La mayoría de la sociedad vasca tiene dos prioridades políticas, la paz y la autodeterminación. Y una mayoría electoral clara lo respalda, como refleja también nuestra presencia en este Parlamento. Es la hora de conseguir todos nuestros derechos como personas y como pueblo, incluido también el derecho de la ciudadanía vasca a ser lo que decida democráticamente. Y la resolución del conflicto político vasco es también un asunto europeo. Este Parlamento tiene la oportunidad de instar de nuevo a los gobiernos español y francés a ser valientes, a favorecer soluciones y no a mantener políticas y estrategias del pasado basadas en el no y en la venganza. Como retratan el enésimo juicio político que empezará la semana que viene en la Audiencia Nacional Española contra 28 jóvenes o el accidente sufrido por familiares de presos este fin de semana, fruto de la política de dispersión. Animo a este Parlamento a trabajar por la paz y la autodeterminación en sintonía con la mayoría de la sociedad vasca. Ese es nuestro compromiso. Gracias. Presidente, os parlo un cop más en catalán por unos segundos. Os parla un catalán...